La producción industrial en Grecia sigue cayendo mientras que se agudiza la deflación. La Oficina Nacional de Estadística se registró en julio un descenso de la producción industrial de más del 8% debido a la disminución del consumo eléctrico y las manufacturas. En parte se atribuye a un verano menos caluroso que ha hecho menos necesario el aire acondicionado. Y los analistas también destacan que pese al descenso este se está frenando en los últimos meses. Por su parte la deflación se sitúa en agosto en un 1,3%. El retroceso en los precios es consecuencia de un sexto año consecutivo de recesión. El primer ministro griego Andoni Samaras ha reconocido que el país podría necesitar una tercera ayuda internacional suplementaria tras el fin del actual en julio de 2014.